¿Qué es la construcción política? ¿Qué es la construcción política? El gobernador Sion me facilitó la tarea, lo explicó él, llamó por teléfono a Menem para explicar, para decirle que sentía alegría por el resultado del fallo de la justicia, para expresarle su eterna gratitud y para expresarle entonces su alegría. El gobernador Sion, él mismo explicó cuáles son nuestras diferencias, como lo hizo cuando llamó a Densel o cuando llamó a de la Sota. Bueno, estamos muy contentos de este acto, este es un acto de la militancia, es el acto de la militancia del nuevo encuentro y para esta fuerza política es fundamental, porque el motor principal de esta propuesta política es esta militancia, estos hombres y mujeres y estos jóvenes comprometidos sin límite con las cosas que creemos. Es la fuerza que emana de las convicciones, de los ideales, de los sueños y también esta militancia que tiene una historia. Y eso es el rumbo inaugurado en el 2003 por Néstor Kirchner y hoy expresado por la actual presidenta. Así que esta militancia está entusiasmada y comprometida con el momento que vive nuestro país y la región. La verdad que el 14 de agosto se dio un proceso electoral que demostró que las propuestas que invitaban a retroceder, invitaban a lo que ya le hizo mucho daño a la Argentina, invitaban a ir para atrás, invitaban a las recetas que ya sufrimos, perdieron la aceptación popular, no han tenido el apoyo de la sociedad. De hecho, de Narváez sacó la mitad de los votos que sacó en el 2009 y Margarita Stolviser sacó casi una cuarta parte de los votos que sacó en el 2009. La verdad que este acto nos enorgullece y nos da muchísima fuerza, esa fuerza que necesita la provincia de Buenos Aires para cambiar. Estamos absolutamente convencidos que votar al nuevo encuentro es votar pensando a futuro, es votar dándole más fuerza a Cristina, es darle más fuerza al rumbo que vive el país, dándole más fuerza a esta propuesta política. Es que nosotros creemos que la provincia va atrás de las transformaciones que vive la Argentina y el nuevo encuentro quiere construir la fuerza necesaria para que la provincia de Buenos Aires esté a la altura de los grandes cambios y debates nacionales y además también para construir una provincia más justa, una provincia más inclusiva. Y creemos que el nuevo encuentro tiene mucho para aportar. Gracias. Gracias.